¿Dónde estamos? Nos hemos reunido aquí para vengarnos de los Saiyans. Pero si nos pudimos, como sea, nos vamos a vengar y vamos a hacer más fuerte apoyo. Dragon Ball Z Voy normal, como una persona normal. ¡Qué bueno soy, Picoro! ¡Qué bueno soy, Picoro! El mejor amigo de Goku. ¡Dilo! ¡Dilo una vez! ¿Dónde está Goku? No sé. Ah, entonces adiós. ¡No! Tonto. Villan en las nubes sin fin. ¡Señor Picoro! ¡Picoro! ¿Está bien? Goten Freezer. Amigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡El señor Picoro murió! Espérate. Ahora sí. ¿Qué? ¡Que el señor Picoro murió! ¡Señor Picoro! Goku y sus amigos fueron a checar si Picoro estaba muerto, pero no, solo estaba desmayado Parece que no está bien, no hay que preocuparnos ¡Ataquen! ¡Oh no! ¡Protegan a Picoro! ¡Vamos! Toma Parece que esta vez no funcionará tu poder ¡Ah, sí! No sirvió ¡Rayos! Ahora te voy a absorber ¡No! ¡No, papá! ¡Papá, papá! ¡No! ¡Te vengaré! ¡Yo te voy a matar, Goku! ¡No, no! ¡Ay! Siempre huye ese tipo ¿Qué es miedoso que... Tengo una espada ¡Muere, Picoro! ¡Señor Picoro! ¡Suéltalo! ¡Señor Picoro! ¿Está usted bien? Sí Salva al mundo ¡Cójalo! ¡Sin, Picoro! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Toma! ¡Te tengo! ¡Ahora sí te voy a matar otra vez! ¡Aaah! ¡Pss! ¡Rayos! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Pff! ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! ¡Ugh! 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 ¡Ahora es mi turno! ¡Aaah! ¡Pff! ¡Ugh! ¡Ca, ca, truco! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Soy el dios de la destrucción! ¡No me puedes hacer eso! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Estoy cansado! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma, Freezer! ¡Toma! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Ayuda! ¡Pícoro! ¡Label! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós, Majin Bu! ¡Ah! ¡Pícoro! ¡Debo de curar al señor Picoro con las semillas del ermitaño! ¡Voy a buscar unas! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pack! ¡Ayúdenme! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Ah! 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 ¡ ¡Sigo bien! Ahora no tan bien. ¡Oh, no! ¡Lo he vencido! Queda el hermano de Frizzer y como ser vano se va a morir del enojo rayos. Gracias, Goten, por las semillas del ermitaño. ¡Mire qué! ¡Hermano! ¡No! ¡Ya! Aún no me rindo. ¡Esos tontos! ¡No! ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¡No, señor Piccolo! ¡No! ¡Señor Piccolo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pffft! ¡Pffft! Parece que nadie queda. ¡Es muy fuerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué demonios! ¡Qué poder tan increíble! ¡No! No me dejaré. ¿Estás bien, Goku? Sí. Ok. ¡Eset! φ Crush mix! Solo es Heeteroluboz Éljao e ULTRA BESHABEN ¡Gracias, Julio y Tur��! ¡Suscríbete al canal! ¡Fín!